Canal Azul Buenas noches, muy buenas noches, que bien, que bueno que estamos juntos porque desde este minuto usted y yo somos cómplices de la cultura, por eso le invito a que me acompañe en este viaje de la mano de los artistas y entre molinos Hoy le propongo acercarnos a una mujer especial, una mujer profunda, versátil, extrovertida una artista de la plástica cubana que de seguro nos enamorará con sus historias y sus vivencias me refiero a Saida del Río, acompáñenos, comienzan a girar las aspas de la cultura Lo decía en la presentación, hoy nuestra revista se da el lujo, el gustazo de recibir a una excelente artista de la plástica de nuestro país una mujer versátil con un carisma increíble, por eso hoy ya, las buenas noches y la bienvenida a Saida del Río Qué gusto, qué placer tenerte esta noche acá con nosotros El placer es mío, te doy la mano, un besito Un beso, un beso porque no me quiero perder este momento especial que vamos a compartir además con el resto de los amigos televidentes que nos acompañan a esta hora en la sintonía a descubrir un poco de esta interesante mujer que es Saida del Río pero vamos a comenzar conociendo qué hace Saida del Río en Puerto Padre, en la Villa Sur de Cuba Bueno, nunca imaginé venir aquí aunque reconozco que es una gran ciudad y conocía cosas aquí pero no se me había dado la oportunidad estoy haciendo dos videos Glee con dos canciones que me hicieron unos muchachos maravillosos que se llaman Amigos Banda una canción se llama Saida y la otra Las Manos de Saida pero bueno, aprovechando la oportunidad que estoy aquí también esta tarde voy a leer poemas mis poemas ahí en la UNIAC estoy pintando un cuadro que dejaré de donación al lugar y en la parte de que esté leyendo los poemas también espero que la gente me pueda hacer preguntas en vivo si tienen alguna duda, alguna cosa, algo que me quieran preguntar aprovechando que estoy aquí y creo que también cantaré por ahí algo que trae un background con música de música campesina creo que mañana hay una actividad, una cosa, no estoy muy segura donde pueda también actuar o quizás con alguien que me acompaña en la guitarra alguna canción cubana y esto delata que Saida del Río es una mujer muy versátil yo quisiera que me hablaras porque en los minutos finales de nuestra revista vamos a compartir precisamente acerca de estas otras tendencias de la vida artística que tiene Saida del Río pero ahora quisiera que me hablaras de la ciudad de Puerto Padre ¿qué te han parecido estos primeros momentos, estos primeros encuentros ya de trabajo en cuanto a los videos Glee que has tenido con Puerto Padre, Ciudad y su gente? bueno, muy inspirador desde que yo venía, que salimos Jolguín por el camino empecé a ver los cañaverales, el centro de Chaparra que en el cual yo tenía conocimiento de eso el centro de Delicias yo estoy diciendo los nombres antiguos porque era lo que yo oía hablar de niña y a Pablo Armando, que es amigo mío Marlena Moliné, que es de Chaparra, que es una señora vestuaria y entonces básicamente conocía ciertas cosas el puerto que no lo he visto, ni el malecón pero bueno, me lo imagino los almacenes antiguos de azúcar todo eso conocía pero ya por el camino, viendo la cantidad de caobas de cedro, los cañaverales, la tierra raba que más me inspiró tanto, tanto, tanto las flores, los bien vestidos florecidos que están todo eso y ya la entrada de la ciudad es una ciudad muy linda, muy limpia de lo poco que he podido ver porque llevo poquito tiempo ha sido todo trabajo, trabajo, trabajo y a veces yo estoy en lo que vamos en el carro de un lado a otro con los ojos cerrados, descansando, durmiendo pero es una ciudad muy linda, muy bella en la casa donde me estoy quedando hay una salvadera enorme y he preferido muchas veces quedarme ahí conversando con la gente y haciendo cuentos y viendo el lucero la noche que llegué, muy, muy agotada no solo por el viaje sino por todo lo que tuve que hacer antes de salir porque estoy en muchas cosas al mismo tiempo y bueno, esa noche había un lucero precioso un muchacho que quedó en traerme leche de vaca y me la trajo de verdad que tiene unas vacas así que las pocas personas que he conocido aquí han tratado de tolerarme en el día que llegué estaba bastante nerviosa porque quería hacer muchas cosas al mismo tiempo y las logramos hacer pero bueno vamos a decir que que estaba yo con los nervios de punta porque yo quería en un mismo día firmar muchas cosas y lo logramos hacer pero la primera parte me estresé porque yo decía corre el tiempo, sube el sol y aquí hay mucho sol porque es puerto de mar y entonces yo decía ahorita me da el sol y entonces la luz cambia y bueno, pero no al final todo salió bien cuando conversábamos ahorita mencionabas un referente que es muy importante para los puertopadrenses me refiero a Emiliano Salvador háblame de la música de Emiliano Salvador y ya conocías el tema de Puerto Padre Me Voy bueno, Emiliano Salvador es de mi época porque tengo 58 años así que nos vimos muchas veces en espectáculos, en cosas era un genio era música me da mucha pena me dio mucha pena cuando falleció y la canción muy linda y yo lo vi muchas veces en la época de la que era y todo la época de nuestro de mi juventud y la de él también Pablo Armando y yo tenemos una relación bastante estrecha hemos coincidido en Japón en Florencia en Roma me ha dedicado poemas me ha hecho palabras de apertura en mis exposiciones somos amigos íntimos bastante íntimos y que son la gente así más o menos de arte que yo conozco de aquí las otras gente los conozco de referencia el presidente de Olonia y eso pero nunca nos habíamos visto en vivo ¿qué otras actividades quedan pendientes dentro de la visita de Zayda a Puerto Padre? porque en los otros tiempos de entrevista vamos a conocer un poco más de qué hay detrás de los cuadros de Zayda Zayda del Río y yo creo que sería importante entonces ahora referirnos y cerrar con este tiempo hablando de Puerto Padre y en los otros tiempos de entrevista entonces dedicarlo a esto a mí me impresionó mucho porque eso sí no lo sabía el hecho de que haya un pozo en la historia de que hay un pozo de agua dulce en medio del mar y eso es muy importante para escribirlo para pintarlo y que fue un chivo que iba allí a beber agua fácil o no por ahí así que lo descubrieron pero eso me parece muy interesante lo de las dos aguas por eso yo en una parte del video uso una tela en el río una tela porque son las dos aguas una tela amarilla y una tela azul y voy por el río pero ya que no pude estar en el lugar del pozo porque no sé el acceso al lugar todo ha sido muy apresurado pero pero eso me parece muy interesante y hay muchas cosas que descubrir yo no conozco prácticamente nada quisiera estar allí en el puerto ver los antiguos almacenes en el estado que estén no me interesa porque yo estoy de todas maneras rememorando la historia y en los inicios estaba preguntándole ayer a los amigos como había sido aquí antes de la revolución los mártires la gente estaba preguntando todo eso porque bueno soy cubana y esto es una tierra pienso yo como muchas partes de la isla para que vamos a particularizar esto es una tierra bendecida pienso yo el puerto padre la gente son muy tranquila mira es muy interesante les gusta su ciudad la cuidan no está limpia hablan bonito de su ciudad y el cantadito oriental es más bonito el cantadito oriental es más suave y me gusta también que aquí se usa que yo estaba investigando mucho el punto guajiro la música guajira como cosa tradicional que se hace la flor de virama yo estaba conversando como has visto y bueno por los centrales cerca me imagino que aquí haya mucha dulzura y mucha miel y mucho melado vamos a volver Zayda a los videoclips ¿por qué por qué guijarros? este grupo de animación que pertenece a un grupo de Holguín y no otro grupo quizás o no otra forma de hacer el videoclip ¿por qué los coges? es que ellos son son maravillosos son maravillosos el trabajo que hacen es para mí increíblemente genial y por otra parte porque yo los conozco a través de cubanos en la red porque ellos hicieron un video conmigo en cubanos en la red yo no sabía quiénes eran yo no tenía la menor idea ni siquiera sé conozco los que hacen videos de Pelé en La Habana yo a veces veo los lucas veo esto veo lo otro pero es que yo siempre estoy muy complicada y no veo mucha televisión lo único que veo son telenovelas porque algo normal tengo que tener y lo único que yo tengo de persona normal es que veo telenovelas todo lo demás es anormal entonces ya para parecer un poquito normal veo telenovelas ¿quieres que te confiese algo? estoy disfrutando muchísimo esta entrevista y sé que ese disfrute va a ir aumentando y los amigos televidentes también están en casa a esta hora disfrutando de Saida del Río por eso te invito a que te quedes con nosotros hasta el final en esta emisión especial de Molinos a usted también amiga, amigo que nos acompaña a esta hora en la sintonía ay déjame decir algo por favor mire el pueblo donde yo nací yo nací en un campo pero aquí hay muchos molinos pero su lueta en Villaclara investigaron históricamente se llama el pueblo de los molinos porque nunca hubo pocoducto y cada casa tenía un molino ya tenemos algo en común así que ya tenemos pocoducto el pueblo de los molinos bueno y lo reitero entonces eso ustedes no lo sabían no, nos enteramos ahora le invito nuevamente a que nos acompañe hasta el final en Molinos donde la cultura sin lugar a dudas 13 así ¡Gracias! Recuerde que en esta emisión nos estamos acercando, adentrándonos en la obra y en la vida de una maravillosa, exquisita mujer. Me refiero a Zayda del Río. Ya en el primer tiempo conocíamos un poco de sus motivos de la visita aquí en Puerto Padre. En esta ocasión nos acercaremos a la religiosidad de Zayda. Vamos a conocer un poco más qué mueve a esta maravillosa mujer. Bueno, yo dije en un programa, el programa Maduro y Famoso, que yo era como una torre de Babel. Yo practico todas las religiones. En mi casa, no sé, donde yo nací en el campo, solamente se rezaba el Padre Nuestro, pero no se iba a la iglesia, era un campo muy adentro, sin luz eléctrica ni nada de eso, un bohío. Con lo cual lo primero que yo conocí fue el catolicismo, que mi mamá ahora sí practica católica. Y a veces yo de pronto voy a la iglesia y pido una misa, algún muerto que yo quiero, familiar, o voy ahí a ver, hasta un rato, porque son lugares de paz, como todos los lugares. Voy mucho al rincón, sobre todo, a la Catedral de La Habana me gusta. Entonces, después practiqué bastante yoga. Y si no me metí completamente, como decir, en el hinduismo, sí, practico jata yoga, normalmente. Y, bueno, en mi estancia en la India, pues ya yo tengo una maestra de yoga espiritual que se llama Sri Mataji. Y Sai Baba también. Y Osho, son distintos maestros hindúes, en los cuales yo invoco, igual que Babaji, Jai, Bamasaya, todos estos maestros hindúes. Yo practiqué bastante tiempo esta meditación y esta religión con Pimentel, aquí en Cuba, que es un gran maestro de yoga, en los años 90. Pero no me conformé. Más adelante, yo entonces me hago, tengo hecho ochun, la regla de ocha. Y ya son 15 años de santo. Entonces yo practico mi religión, que me encanta. He hecho dos santos, yo como madrina, un ochun con oro pa'orba y otra ochun. He dado locum, he dado ya, son cositas que he hecho así en la religión. Entonces también, hace cinco años, estoy en un grupo de budismo que viene de una raíz tibetana, que se llama Camino del Diamante. Y si me permite, ¿me vas a preguntar algo? Sí. Bueno, cada vez que yo estaba en alguna de estas religiones, que me inspiran mucho, porque a mí me inspira mucho el más allá, me inspira mucho la tierra. Pero en la tierra yo tengo muchos problemas, porque a mí me gusta de la tierra la naturaleza, el mar, o sea, pero siempre tengo problemas con las personas. Porque me están hablando de una cosa y yo estoy pensando en otra. Y entonces me interpretan mal, porque a mí no me interesa si el carro no tiene gasolina. A mí esos pensamientos a mí no me interesan. Si alguien quiere la bodega, a mí no me interesa. Yo prefiero comer un puñado de tierra que estar pensando en la bodega. Entonces, como mi cabeza va así, y en lo que la gente está hablando cosas normales, yo estoy pensando en mujeres pájaras y en otras cosas, siempre la gente piensa que yo no los estoy atendiendo. Y es verdad que no los estoy atendiendo, realmente. Porque, sinceramente, yo estoy vivo por otro lado. Porque yo, no es que ahora, que ya yo me doy ciertos lujos, como por ejemplo, comer donde yo quiero, porque he cogido un poquito más dinero. Cuando yo era una niña y no tenía un centavo, era igual. Yo nunca en mi vida fui a la bodega a sacar la cuota. Y crié a mi hijo sola en un cuarto en Centro Habana. Ah, pero entonces compraba pescado, el vía pescado. A mí no me gusta la humanidad, a mí no me gusta chocar con la gente, porque la gente me malinterpreta. Porque piensan que esto que está aquí, nació así. Y yo salí de un campo, arando la tierra con mi papá, pasaba un mil trabajos. Y entonces, muchos, 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 quizás más de lo que ha hecho todo el mundo. Porque crié a mi hijo sola, he hecho una obra sola. Y no voy a hacer la historia porque parece una telenovela. Entonces, me molesta mucho que la gente se crean que yo soy la cosa bonita esta que he logrado hacer. Porque como soy tan... he tomado mi vida así, yo hago ejercicio todos los días, hago meditación. Entonces, en lo que la gente se están quejando de que te duele aquí, te duele allá, yo aprovecho ese tiempo en cosas positivas. Pero el resultado es tan genial que nadie se imagina que con 58 años se creen que yo vivo la vida así, que me cae de hermana del cielo. No cae del cielo, sale de estas manos. ¿Y cómo se ve todo esto en tu obra, Saida? Bueno, vuelvo a las religiones. Cada vez que he estado en cada una de las religiones, he reflejado. Yo tengo un libro, esa es mi herencia clásica de oraciones populares. He reflejado la religión que estoy practicando porque vuelvo a que me interesa más el cielo que la humanidad como tal, aunque no es que yo desprecie a las personas, yo quiero a todo el mundo, nos consideramos iguales. Son ellos los que no me entienden a mí. Es lo que me ha pasado hasta ahora. Y yo, la verdad que tengo que decirlo con toda sinceridad. La gente piensa que yo soy un, no sé qué, un personaje, un espíritu. Yo soy como todo el mundo. Me duele la cabeza, me duele la columna, me duele la cervical, me caen los años, tengo canas, todo, si no me tiño el pelo. Entonces, la gente siempre quiere hacer de los personajes un algo. Y esa no es mi intención. Y eso me molesta porque, imagínate, yo también me canso. Y necesito comer, y necesito dormir, y necesito estar en silencio. Y cuando me, ¿cómo se llama?, acribillen a preguntas. Bien. Entonces, sobre la India, con mi viaje a la India, aunque había hecho otras cosas antes, la exposición hace dos años en la Casa de Larva, que se llamó La Danza Cósmica de Chivas. Y básicamente son la representación de Krishna y Rada, que son la pareja universal, y bailarines. Es una exposición muy linda. He hecho exposiciones de religión afrocubana, una que se llamó, ¿y por qué yo?, se llamaba, que son los tríticos famosos que fueron premios en el Cairo, en Japón, en muchos lugares, premios internacionales. Son tríticos de santos, en la forma católica y en la forma afrocubana. Hice el libro Herencia Clásica, que son oraciones. Hice una exposición que se vendió toda, que se llamó Refranes de Registro, basada en lo que dice la tirada de un registro de orula. Eso fue en los tiempos que yo iba a Brasil, todo se vendió por allá. También hice otra exposición, y un performance en la Bienal de 1997, por ahí, en la Bienal de La Habana, que se llamó Collar Bandera en la playa del Chivo, que pintamos todo el litoral de piedras de colores, como si fuera un collar roto. Y ahí se bailó para Yemayá, y se tocó tambores, y se dijo un poema que escribió Nancy Morejón, que se llama Saida y el Collar Bandera. Básicamente, eso es lo más importante que he hecho en cuanto a creatividad sobre la religión yoruba. Aunque ahora estoy haciendo algo sobre la ruta. En tres días yo estoy en Matanza, entre un virato y en el grafetal, para hacer algo que estoy sobre la ruta de los esclavos. Entonces, sobre el budismo, el día 6, 5 o 6 de abril, estoy inaugurando una exposición sobre el budismo tibetano, que se llama, dicho por el lama que vino a Cuba, porque el lama viene a Cuba también. Se llama Mis Meditaciones, porque es una visión muy libre del budismo. Todas las religiones, cuando tú las trabajas libre, necesitan una explicación. Entonces, son Mis Meditaciones, en el budismo Camino del Diamante. Él me dijo que le pusiera ese título para no estar en contradicción con otros lamas del Tíbet, de otros lugares que hubieran representado a sus dioses a mi manera, en mis sueños, en mis cosas. Y por ahí, básicamente, te he dicho bastante. También yo, antes de practicar este budismo, practiqué el Zen, el budismo Zen que tiene una raíz japonesa, que el maestro es de Chimaru, pero no me gustó, porque es muy bella, maravillosa, pero me gustan más estas tibetanas, para mí es más bonitas, más libres. Ahora, hay elementos de la vida cotidiana que para muchas personas pasan desapercibidos, pero que para Zayda son mágicos. Las estrellas, los cambios estacionales, el cambio de la noche al día. Háblame de esto. No, no, para mí, a mí la naturaleza, yo estoy enamorada de la naturaleza, sobre todo de las plantas. Las plantas, las flores y los astros son lo más importante, y las aguas, el cielo. A mí me importa, muy, muy, muy hermoso para mí ver la neblina. La neblina me encanta, me fascina, me vuelve loca, me quedaría ahí eternamente. Yo creo que yo me meto en una neblina y me puedo perder ahí. Si no me sacan, me puedo perder. La neblina me fascina. Además, es una cosa inapresable, porque se va con el sol. La salida del sol, me encanta, igual que el atardecer, y el recorrido también, porque yo gusto mucho del sol, más que de la, me gusta más el día, la luz, los colores, que la luna. La luna me gusta mucho también, sobre todo cuando está llena o cuando está menguante, que está, parece, ¿sabes eso? Que salen las banderas de Turquía, las estrellas me vuelven loca, los luceros, las estrellas fugaces, me encantan. Y imaginando más allá, Júpiter, Saturno, Venus, todos esos planetas que están, Urano, también pienso en ellos a cada rato, así que, me gustan los volcanes, porque fue el nacimiento de la Tierra, según la explicación de los antiguos, que la Tierra surgió de un volcán. Me gustan los cuarsos, que son cosas naturales, las cuevas, de cuarzo, sobre todo, el agua dulce, el agua salada, las dos aguas juntas. Por eso me interesó tanto, esta historia de, del agua dulce en medio del mar, aquí en este lugar, esto tiene que, esto hay que investigarlo de alguna manera espiritualmente, porque esto tiene que haberlo mandado algún maestro, de la metafísica, o algo así, pienso yo, no, porque eso no se da. Yo nunca he oído eso, que en medio del mar haya agua dulce, que haya un manantial de agua dulce, tiene que, ahí tiene que haber alguna cosa, importante, capaz que un día aparezca una sirena, Morello Vasco, y se quede vivir aquí, se quede vivir aquí. ¿Quién sabe si esto también fue lo que trajo a Saida del Río, a la Villa Azul? ¿Quién sabe? Y yo quisiera hablar de, de otra temática, porque ahorita mencionabas a tu hijo, y tu hijo sigue tu mismo camino, quizás en una vertiente distinta, o a su propio estilo, pero también es pintor. Háblame de tu apoyo a tu hijo, y de esta relación. Bueno, mi hijo, su papá se fue para el Mariel, quiere decir que desde los dos años, yo estuve con él sola, de cuarto en cuarto, no, de cuarto en cuarto no, de camino en camino, de ocho vías en ocho vías, porque yo no tenía auto, no tenía un sentado, mis padres vivían en el campo, nadie me pudo ayudar, y mis novios eran tan pobres como yo, porque como eran novios por amor, y de mi edad, pues todos eran pobrecitos, aunque me daban su amor, y fue una gran ayuda, y su apoyo. Cristian, después entonces, cuando se pudo vender la obra, porque en aquellos tiempos, yo era profesora, decoradora cerámica, otros trabajos, ilustradora de libros, cuando se hizo, se formó el Fondo de Bienes Culturales, pues empecé a vender, y yo me compré una casa en 27 paseos, que se la he dejado a mi hijo, él vive ahí. Cristian y yo hemos estado siempre juntos, pero no nos parecemos en nada, y tenemos una excelente relación, en la cual nos respetamos cada uno, no tiene nada que ver conmigo, él no estaría aquí hablando así como yo, él se ríe de mí, en un buen sentido, como si yo fuera un muchacho, ay mami, ay mami, me dice él, como quien dice, mami hija, que loca tú estás, porque él es una gente, más callado, más centrado, se dedica a pintar, él ha hecho sus exposiciones importantes en Cuba, y básicamente en Nueva York también, y también hace el tatuaje, muy famoso en La Habana, por los tatuajes, por el auto, que salen muchos videoclips, porque es un auto, este que las ruedas hacen así, que a mí me asusten, y se abren para arriba las puertas, qué sé yo, salen algunos videos de gente de zona, creo, de gente de zona, entonces Cristian, es muy sociable, muchacho tranquilo, no se altera, y yo, soy todo lo contrario, ya vivimos separados, cada uno en su casa, cuando convivimos, nos bajábamos, cada rato teníamos problemas, porque él, como todo joven, y otra generación, a mí me gustan, ¿sabes? la década, qué sé yo, la música tradicional, Beethoven, y él estaba cansado, todo eso, y él, por supuesto, estaba en Gonzalo, en Rosas, en Metallica, y en otro tipo de música, que era la de su adolescencia, pero bueno, por suerte, cada uno ya vive en su casa, y eso ha sido muy saludable, porque nos ayudamos mucho, nos respetamos, yo creo que básicamente, en general, es difícil, el choque de las generaciones, pero las madres, y los padres, tenemos el deber, de tratar de comprender, a nuestros hijos, porque, igual, nosotros necesitamos, en nuestro momento, cuando comprendieran a nosotros, porque nosotros también, rompimos con nuestros padres, y esa es la ley de la vida, mis nietos ya van a ser diferentes, a mí, y mucho más a mi hijo, quizás entonces, ya yo esté mayor, porque todavía no tengo nietos, y tenga, como hacen los abuelos, hacer la labor, de comprender más al bebé, porque ya los muchachos, como saben, a los tres años, se la saben todas, y yo a los tres años, era una boba, y entonces, el mundo va evolucionando, lógicamente, ya un niño de siete años, dando una computadora, y a mí me ha costado tremendo trabajo, aprender a pasar un correo, anda con celulares, saben jugar, saben poner un video, y entonces, eso es muy interesante, por el amor, que tenemos nuestros padres, haber dado una vida, al universo, y a la creación, y a la energía, tratar de comprenderlo, con sus virtudes, y sus defectos, porque, es muy importante, sentirse querido, y sentirse apoyado, por las personas, que te dieron la vida, por tus padres. Así es, yo, te invito a que sigas con nosotros, nos queda un tiempo de entrevista, para conocer sobre, tus proyectos, más próximos, y, y que también, vamos a agradecer muchísimo, así podemos seguir la obra, de Saida del Río. A usted la invitación, para que siga con nosotros, en Molinos, donde la cultura, es protagonista. Saida, hablábamos al inicio, de la revista, de otras tendencias, en el mundo del arte, en la cual, también experimentas, incursionan, y esto por supuesto, se ve en la mezcla, que haces entre un arte, y la otra, o sea, la pintora, ayuda a la música, a la literatura, y estas otras artes, se ven también reflejadas, en la, en el arte pictórico, háblame de esta fusión, cómo eres tan versátil, y cuánto aporta, a tu espiritualidad también. Bueno, a mí me gusta todo, y no me gusta, y me gusta aprovechar la vida, porque es una sola, en poder hacer, si tengo tiempo, todo lo que pueda. Yo, he hecho esculturas, cerámicas, que estoy haciendo las esculturas, en Murano, de cristal de Murano, de bronce, los proyectos, no los estoy realizando, pero bueno, he hecho murales grandes, en 1596, en el Banco Financiero Internacional, hay un mural, de 44 metros por 6 de alto, otro en la Universidad de Los Ángeles, que tiene, como 10 por 8, en la biblioteca de Santa Clara, las doné, a la ciudad, cuando fue a ser el 26, en el año 2000, otro que tiene 8 por 4 de alto, en el Hospital de Remedios, hay otro mural, en el centro, en un hospital que se llama Senza Marín, otro mural de cerámica, en los años 90, hice mucho performance, que estaba de moda, hice un, bailé con danza contemporánea, recibí clase de danza, de los 40 años, de los 40 a los 48, recibí clase de danza, y sigo yendo 3 veces por semana, a aprender folclor y danza, y ahí bailé, en Teatro del Sigalor, que muestra en un mundial, de una obra que se llamó, Terriblemente Inocente, de Lidice Núñez, también entonces, en Ohio, en Cleveland, en Estados Unidos, una obra que se llamó, Seres Efímeros, que es un título, un poema mío, que por supuesto, se llama, Efimeral Beans, que es como se dice en inglés, ahí yo hice el vestuario, el maquillaje, los personajes, y el guión, junto con una coreógrafa, de allí del lugar, de Cleveland, en Ohio, básicamente son cosas interesantes, hice una decoración, de un restaurante enorme, en Milán, he hecho desfiles de modas, con el maquillaje de la caridad, muchos, en arte y moda, he trabajado, haciendo libros, con los indios chontales, en los años 80, en Tabasco, es decir, haciendo los cuentos tradicionales, en chontal, traducido al español, dando clases a los niños, en eso, he hecho tantas cosas, he bailado, en un cabaret en París, en Troamayé, se llama, Troamayé, cerca de, porque yo estudié en París, cerca de Notre Dame, perdí el libro, me dicen entonces, como todo esto, son las diferentes, corrientes artísticas, ahora, sigo bailando siempre, me gusta mucho, voy tres veces a la semana, a recibir clases de danza contemporánea, a los talleres, y de folclor, para tener el cuerpo preparado, para tenerlo flexible, esto es aparte del yoga, de hacer ejercicio en el gimnasio, que voy al meliaco, viva, de caminar por el meliaco, una hora, hago mucho ejercicio, hago dos horas de ejercicio diaria, hago pesa, hago hierro, hago dos mil cuclillas diarias, mil de frente y mil, con las piernas abiertas, hago mil abdominales, entonces, por ahí, te puedes imaginar, si te meto puñe, si te puedes imaginar, como puedo estar preparada, mi cuerpo, en estos momentos no, porque hace un mes, que no puedo hacer nada, pero enseguida, que estás entrenado, comienzas, todo esto, de todas maneras, lo voy incorporando, porque igual, yo paso pintando horas, y horas, y horas, y horas, y la capacidad que yo tengo, de respiración, que además no fumo, ni bebo, la he entrenado, en todo el ejercicio, esto, de meditación, de respiración, yoga, y budista, a ver, una vez estábamos en Ecuador, y está el volcán, Cotopalsi, que está a seis mil pies de altura, y Ecuador está alto, y la única que subió fue yo, y eso es muestra, de esta preparación, de este entrenamiento, física que yo tengo, yo puedo hacer cualquier cosa, aquí en estos días, yo he brincado cerca, me he arrastrado, me he metido por lugares, he caminado descalza, por la tierra dura, y eso, yo estoy preparada, físicamente, muy bien entrenada, me puedo tirar de un paracaídas, no le tengo miedo a los aviones, no le tengo miedo a nada. Sí, incluso de personas aquí, en el equipo, que no han podido seguir ese ritmo. Sí, no, ellos siguieron más o menos, pero bueno, no fue necesario que me cargaran, ni una escalerita, ni nada, yo, oye, lo hago, lo hago, me meto en el agua fría, me meto en el agua caliente, me meto en el medio del mar, se nadar, no vuelvo, ¿cómo se diría para irme un poco? No vuelvo cuando tengo alas, pero por eso, pinto a las mujeres, paro, para la ansia esa. Entonces, en la música, que siempre desde niña canté, finalmente ahora, después de muchos intentos, estoy haciendo un disco, con el septeto banero, con el repertorio del septeto, que va a salir por Big Music, estamos grabando en los estudios Alegren, de San Miguel, el disco, creo que se va a llamar, Volver a Vivir, porque soy yo cantando con ellos, pero la voz principal es mía, serán a 12 canciones, y tenemos en proyecto, otro disco, que creo que se llama, Por Esta Vez, porque yo creo que, tampoco voy a pasarme la vida de esto, que tengo dos canciones, con el coro de Alina Orraca, tengo dos canciones, con Lidia María Evia, dos con Amaury, dos con Marlena Pena, dos con Beatriz Marquez, dos con El Tosco, una con Manolito Simonel, hay grabada una con, con Amara, pero ella quiere que grabemos dos más, dos con Ela, es decir, dos canciones con cada una de estas personas, de estos cantantes maravillosos, de los cuales agradezco, porque esto es un sueño, y todo el mundo dijo que sí, dos con La Camerata Romeo, y entonces por ahí va, la parte de la música, aunque yo en cualquier lugar, me paro y canto y eso, pero siempre ha sido como una gracia, pero ahora cuando lo estoy haciendo, y los discos van a salir por Arteza, por Beat Music, he contado con el apoyo de Silvio Rodríguez, que me ha prestado los estudios al DALA, para que pueda grabar allí, con Manolito Simonel también en sus estudios, entonces, pero escribes también, ¿verdad? Ah, los libros, sí, este año están saliendo, ya yo tengo dos libros publicados, tres libros importantes, Herencia Clásica, que es, te conté que es sobre oraciones populares, de religión, una investigación que tiene 198 bibliografías, es un libro o poemas, que se llama Alto de la Mina, que es donde está mi estudio, que son los poemas de los años 90, eso se hizo con Cimex, y otro libro que hizo Ediciones Vigía, que se llama País Mágico, en inglés y en español, saben que Vigía, hacen los libros manufacturados maravillosos, que además todos van al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, este año deberá salir, y ya yo leí este año en la feria del libro, poemas de eso, un libro que se llama Paralelepípedo, que son poemas de los finales de los 90, y como hasta el 2004, siempre por supuesto tiene portada mía, ilustraciones mías, son libros grandes, grandes libros de arte, en Villa Clara va a salir un libro, que se llama Calidoscopio, que son mis poemas que escribí en la India, donde me inspiré mucho también, y cuando yo, a veces me llegan unas inspiraciones a que me tengo que cerrar, a que me den como se dice un plato de comida por abajo de la puerta, y no dejo de escribir, 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 o de pintar, eso me da, y cuando me da yo lo aprovecho, entonces, este libro tiene poemas de distintos pueblos, Caibarín, Surueta, pueblos molinos, Remedio, Camajuaní, a distintos pueblos, a Santa Clara, a la Loma del Capiro, sitios donde yo vivía en Santa Clara, también me casé allí, parí en Santa Clara, tuve mi hijo allí, hice servicios sociales en Santa Clara, Cienfuegos, que en aquel tiempo era una sola cosa, hay otro libro que se llama De la Habana Matanza, que saldrá en ediciones Unión de Matanza, que es un recorrido por el país, por la ciudad, los puentes de Matanza, el puente de Bailén, Triunvirato, Unión de Reyes, los pueblos varaderos, el mar, la ermita de Montserrat, y sobre algunos hechos históricos también de Matanzas en sí, amores matanceros que he tenido, no voy mucho a Matanza, tengo una gran relación con ellos, estoy haciendo además otro libro que saldrá también por letras cubanas, ediciones cubanas, de crónicas de viajes, en los cuales incluyo muchos países interesantes, que hemos estado como Petra, Jordania, que es muy interesante, Turquía, Samarkanda, la India, Japón, toda América, a veces de un país es como un sitio, a ver, de Estados Unidos, ojo el cañón de Colorado, y no Nueva York, o quizás, ¿entiendes? porque si no sería inagotable, si de México puse a Oaxaca, y no puse Guadalajara, o otros sitios también interesantes para mí, porque en cada uno de estos países, yo también viajo mucho dentro del país, igual que aquí vienen por tres días, si hubiera estado una semana, un mes, yo hubiera recorrido todos los campos, aledaños a Puerto Padre, lo que pasa que en tres días no se puede hacer más, no se puede mucho más, pero si yo un día vuelvo aquí y estoy unos días, pues me gustaría, por supuesto, ir a Velasco, acá, allá, distintos pueblos, que vine a, que vi, y conocer un poquito más de los campos, las cosas, porque cada lugar, cada sitio, tiene su, su estrella, su gracia, y sus personajes, y su historia, no solo la que estamos viviendo ahora, sino los inicios, como, me imagino como fue aquí, lo de los corsarios y piratas, las cosas, cuando esto se inició, se fundó la ciudad, que no sé ni en qué año se fundó, es decir, no sé mucho de la historia de Puerto Padre, porque uno sabe un poquito más siempre de Baracoa, de Santiago, de las primeras villas fundadas, de lo que te han dado en la escuela, ¿entiendes? Un poquito más, pero, muy interesante para mí, y, básicamente, por ahí va, aunque se me olvidó decir, que tengo otra exposición ya terminada, para el año que viene, en La Habana también la voy a hacer primero, antes de recorrer el mundo, que se llama, que es de Marinas, y esta exposición es mar, y agua y cielo nada más, sin personajes, es casi abstracta, y es una exposición, yo considero muy interesante, porque como ustedes saben, yo soy muy figurativa, entonces, y un buen recorrido. Y, ya casi casi estamos despidiendo la revista, reitero, ha sido un inmenso placer, orgullo, y, y, el hecho de haber tenido la posibilidad, la experiencia, de compartir este tiempo contigo, y también, con los amigos televidentes, y yo quiero que, eh, te lleves, como recuerdo, este libro, que es de un escritor puertopadrense, director de esta revista, Frank Castell, que es, el sencillo, el sencillo regalo y homenaje, que te podemos hacer, desde nuestra revista, a nombre de todos los puertopadrenses, que nos acompañan, a esta hora, como premio, por haber estado, en nuestro puertopadre, porque bueno, tú lo decías, nosotros somos muy orgullosos, de este lugar, como cada quien de su sitio, por supuesto, y agradecemos, que hayas compartido, este tiempo con nosotros, que hayas, también, regalado parte de tu vida, y de tus experiencias, con los puertopadrenses, gracias Aida. Bueno, gracias a ustedes, por favor, por, por hacerme conocer cosas nuevas, por todas las personas, que conocí aquí, que sería innumerable, el rato de estar hablando, por los días que he pasado, por las noches, y por permitirme, hasta ser, aquí, parte de mi trabajo, que se verán en el futuro, que son unos videos límites, así que, hay que volver, hay que volver a hacer una exposición, hacer otra cosa. Y me despido con un beso, como antes de decir el otro. Mucha suerte para todos, eh. Y usted recuerde, que el arte afirma, los sentimientos que expresa, los cuales crecen en el alma, de tenerlo siempre delante de los ojos, en una forma hermosa, por eso, nos encontraremos, dentro de siete días, de la mano de los artistas, y entre molinos. Buenas noches. Tenía una deuda preciosa, espiritual con el pavo real porque el pavo real me hizo muy feliz cuando yo era una niña y yo estaba en los campos y en mi casa había pavos reales, en casa de mis abuelos, de mi familia y siempre había plumas de pavo real, luego investigué y ya como ya todos sabemos en Cuba, Cochún que es una de nuestras diosas importantes en nuestra religión, pues es la dueña del pavo real, pero también Yemayá Y después estudiando un poquito más pues Buda bendice con plumas de pavo real El gran hipnotizador quiere decir que él tiene muchos ojos que sus plumas parecen ojos que cuando hablen te hipnotizan y yo me dejé hipnotizar Estoy en La Habana Vieja, están allí todos los días los veían y yo les digo adiós y les paso la manito y entonces tenía una deuda el gran hipnotizador Yo estudio todo el tiempo Yo no hago nada improvisado Yo improviso en la vida Improviso en el arte porque mi trazo, como se sabe es lineal, es colorido Yo no soy como otras personas del claro oscuro Mi obra es rápida, espontánea es un pedazo de pasión Música Música ¡Gracias! Yo no dejo de volver a los orígenes que me hacen tener frescura, yo no dejo de volver al mar, yo no dejo de ver las noches, yo no dejo de ir al campo, yo no dejo de andar descalza, yo no dejo de volver a los orígenes, es la verdadera Saida, es mi verdadero yo interno, una comunión con la naturaleza, una comunión con mi ser. ¡Gracias! Yo me considero a mí misma una metáfora, mi mundo que me rodea es una metáfora, yo trato de olvidar todo lo que es triste y siempre vivir la metáfora de la felicidad. Yo trato de tomar lo bueno, mi obra exalta la belleza, yo como persona trato de exaltar la belleza en todos los momentos, en todas las edades, en todas las cosas que me muevo, dejar un rastro de belleza con mi obra, es decir, más que de otro tipo de representación. Yo creo que he logrado hipnotizar porque tiene colorido, porque tiene alegría, porque la hago con mucho entusiasmo, porque en este paso, digo, leve, que tenemos todos por la tierra, dejar lo que yo quiero dejar, un rastro de belleza, un rastro de sabiduría y un rastro de felicidad para las que miren mi obra. Yo sé que mi obra da felicidad y yo me he sentido muy feliz con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!